hola yo le bendiga diciendo que apoyen ese disco que estoy haciendo que no sé cuánta música va a hacer pero con la ayuda del espíritu santo o de por venezuela apoye esa se llama apoye en el nombre de jesús de nazarí tú bien me estás escuchando busca el dios buscar el cristo porque el cristo viene por segunda vez y la vida dice que el alma mío te responderé te habla jose hultado por favor cristo viene cristo viene por segunda vez la palabra y se clama a mí todos los pueblos que me fortalecen diga el débil fuerte soy jose hultado el cantante cristiano estoy cantando yo canto música cristiana en el 2006 hasta ahorita y cantando de en colombia civiles solano ahora por venezuela y vamos a seguir haciendo vídeos que se hace poco a poco porque tú sabes y voy a sacar una música cada momento que la música se va a llamar internet se llama internet así y cristo viene por segunda vez que la mami recuerda la música la voy a sacar a que momento le bendiga no le guarde